El 16 de octubre de cada año es celebrado el Día Mundial de la Alimentación, una iniciativa dirigida a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Estos derechos han sido restituidos por el buen gobierno sandinista mediante el Programa Integral de Nutrición Escolar, con la implementación de huertos escolares, sistemas acuapónicos y la merienda escolar garantizada a 1.200.000 niños y niñas en los centros educativos públicos de todo el país. Inducimos al niño al conocimiento, al amor a la madre tierra, también tratamos de que el padre de familia se enamore de eso y compartimos con ellos parte de lo que nosotros producimos acá o de lo que tenemos plantado para que lo lleve a su hogar. Me siento feliz y pues me siento orgullosa por estar ayudando a la subdirectora, a estar ayudando en este huerto y en Astilapia. Bueno, mi experiencia ha sido muy linda porque yo he vivido, bueno yo ya he probado la sopa de pescado porque aquí la hacen. Yo me he sentido verdaderamente bien porque ayudo bastante al huerto escolar. La acuaponía es un sistema de producción que ha permitido que la comunidad educativa de este colegio de Ciudad Sandino obtenga peces y plantas para el consumo de los estudiantes en la merienda escolar. En el sistema acuapónico tiene una caja en donde hay plantas que se convierten en acuáticas, aunque son las comunes que nosotros tenemos sembradas en el suelo, pero ellas son acuáticas, se convierten en acuáticas. Ese es un nuevo aprendizaje. Además de que eso también nos permite a nosotros enseñarle al muchacho las partes de la planta. Sacamos una planta y ella tiene sus raíces y ya desde ahí le decimos, esta es la raíz, esta son las hojas, esto le sirve para esto. Y le vamos dando toda la información al niño. He aprendido a cuidar a los peces que viven ahí, a no maltratarlos. Me ha encantado cuidar a los peces, verlos, darles de comer para que ellos se mantengan sanos y fuertes. Además de eso, como decía mi compañera, no hay que maltratarlos, no tirarles piedras o tal vez los niños se acercan y piensan que para jugar, pero no es para jugar, ellos te pueden morder, entonces tienes que tener cuidado para que ellos no te hagan nada. O tal vez cuando lo agarramos, tener cuidado porque se nos puede saltar una espina. La cosecha de aquí, del huerto escolar, se ha ido dotando a los niños en aulas de clase para que el padre le traiga como complemento de la merienda, ya sea cebolla, cebollín, la chiltoma, el tomate, la berenjena. La berenjena no es muy común, pero en este colegio sí se nos volvió común. ¿Por qué se nos volvió común? Porque la primera producción que nosotros teníamos era hasta de 50, 60 berenjenas. Y tuvimos que aprender a consumirla, enseñarle al padre de familia cómo se preparaba para que ellos le indujeran al niño al consumo de ellos. Le presentamos recetas y posteriormente a eso, pues nosotros tuvimos que aprender también y nos encantó. ¿Cuáles son las plantas que yo he conocido más? Nunca había sembrado lo que era mango, limones y lo que es papaya, yo nunca había sembrado eso. Y eso nos ayuda también a nosotros, ya lo que es a los padres de familia. Y cuando nosotros, por ejemplo, se plantan lo que es chiltoma, cebolla y tomate, todo eso va directamente a los padres de familia que se los dan a los maestros y los reparten a los muchachos que les toca la comida. Y ellos son los que lo cocinan y ya luego los traen para nuestra merienda. Como parte del Programa Integral de Nutrición Escolar promovido por el buen gobierno sandinista, fue instalado un sistema de riego por goteo por la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual facilita el trabajo en el huerto y contribuye al cuido de la madre tierra al hacer un uso racional del agua. Él tiene un horario para hacer abiertas tus llaves, son dos horas las que él, porque Máximen no, más bien daña la planta cuando ellas están en demasiada humedad, dependiendo de las plantas que tengamos. Entonces, sí fuimos dotados de esto y esto nos facilita más el trabajo. El ahorrar el agua, que es parte de la educación, que nosotros le decimos a los niños el uso racional del agua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha promovido los huertos escolares y crianza de tilapias en centros educativos públicos a nivel nacional para restituir el derecho a la alimentación de niños y jóvenes, siendo garantizado su cuido por comisiones integradas por docentes, estudiantes y padres de familia. ¡Gracias por ver el video!